Ay, de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero Cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Cariñitos de un instante y no volverlos a ver Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Cariñitos de un instante y no volverlos a ver No hay que estar comprometido en las cosas del querer Solterazo con marido siempre es buena la mujer Aunque me veas inocente en las cosas del amor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor Aunque me veas inocente en las cosas del amor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor Los amores más bonitos Son como la verdolaga Son como la verdolaga Nomás les pones tantito y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jadón se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un jadón ¡Sked la ventaja ¡Gracias!